Panquequis, lechuga picada, palta, choclo, atún y un toque de mayonesa. El resultado, una exquisita torta de verduras. Es la receta especial de María José, preparada en vivo y en directo en su programa de cocina, destapando la olla común de la comunidad radial El Pintoso. El personaje es con la sal, porque es el ingrediente, por favor. Coté, como la conocen los amigos, es paciente de la red de salud mental y la reina de la cocina. Su pasión por preparar ricos dulces y platos nació hace 10 años y hoy es su sustento. Me dedico del año 2006, me dedico a lo que es la herramienta de la pastelería y de la cocina. Lo que me favoreció mucho fue lo que estudié yo, estudié administración de empresa, porque yo puedo administrar y puedo administrar mi negocio. En su programa de cocina, que se transmite en vivo todos los miércoles vía streaming, Coté muestra distintas preparaciones, demostrando su desplante en el arte culinario. Y en esta edición, su deliciosa torta de verduras se robó las miradas. Un plato que su costo no supera los 4.000 pesos. Se van poniendo por capas y la primera capa lleva lechuga con atún. Después la segunda capa lleva el choclo con la palta y la mayonesa, como ya hemos acordado. Y se te culmina de nuevo con la lechuga y el atún, con la mayonesa. Y ahí arriba se pone un adorno de palta con unos adornos de, ¿cuánto se llama?, de bimentón por encima. Destapando la olla común es una iniciativa que nace desde la Casa Club, un espacio comunitario y de rehabilitación psicosocial para usuarios de la red de salud mental. Más que nada emerge desde la iniciativa de María José, ¿no es cierto?, de poder construir un espacio en el cual ella pueda compartir su saber y su experiencia gastronómica, ¿no es cierto?, para todo el público, más que nada. Así que si usted ve a María José vendiendo sus exquisitas preparaciones por las calles de Iquique, no dude en probarlas. Tampoco se pierda todos los miércoles su programa por la señal de la página de Facebook, Comunidad Radial El Pintoso, y de seguro tendrá los mejores tips y recetas para engañar el apetito. Comunidad Radial El Pintoso, 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 en Casa Cruz tuestas,